...en su piel. Bueno, pues uno de nuestros equipos conversó con expertos en salud para conocer más sobre el tema. Juan Cerritos es un músico que cada tarde visita el Parque San Martín en Santa Tecla para demostrar su talento. Durante su jornada pasa varias horas bajo el sol, por lo que no duda en utilizar protector solar en su rostro para evitar quemaduras. Uso bloqueador solar y uso ropa así como esta, adecuada, ropa así un poco manga larga y me pongo bloqueador solar también para las quemaduras solares y siempre trato de estar bajo la sombra también y tomar mucha agua, que es lo más importante para cómo está la situación ahorita, con este calor. Como él, otros salvadoreños dicen tener precaución al salir a la calle y exponerse a los rayos solares, pues son conscientes de las consecuencias que esto puede provocar a su piel. A mí me dio una alergia, ¿va? De esta misma alergia se me hicieron un montón de cosas en el cabello, ¿va? Como unos... bastante caspa. A mí me han recomendado salir con sombrero, salir con camisa manga larga, pero hoy me vine así, ¿va? Bloqueador y tomar mucha agua. ¿Debajo de la sombra? Debajo de la sombra, sí. Expertos en salud afirman que pasar mucho tiempo bajo la radiación solar puede provocar daños que van desde quemaduras hasta el desarrollo de cáncer de piel, por lo que es importante seguir estas indicaciones. Lo primero es hidratarnos, evitar exponernos directamente al sol utilizando algún protector como un sombrero de ala grande, vestimenta, una sombrilla, bloqueadores solares también, pero lo principal es hidratarnos y evitar exponernos. La especialista recomienda que para tratar quemaduras es necesario consultar con un experto y no hacer uso de remedios caseros como aplicar pasta dental a las lesiones. Nunca aplicar ungüentos o algún alimento que muchas personas ocupan, tomate o otro tipo de protector porque puede contaminar la piel. Sí podemos poner paños húmedos con un apósito limpio, asegurarnos de que esté limpio para refrescar la piel. Sí es una quemadura leve, de lo contrario lo prudente es consultar con el profesional de la salud para que le hagan un adecuado diagnóstico y un adecuado manejo de esa quemadura. Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer, en 2020 se reportaron 1.5 millones de casos nuevos de cáncer de piel en el mundo, de los cuales más de 1.1 millones se atribuían a los del tipo no melanoma, es decir, a los generados por la exposición al sol u otro tipo de factores. Los expertos en el tema recomiendan evitar el contacto con la luz del sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, horas en las que incrementa la radiación ultravioleta. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.